¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo aquí en MaxiVinil, el canal dedicado al vinilo. Soy Cristian Chico Pérez. Saludos a todos los conectados alrededor del planeta y a los que se suscriben ahora ya a este canal. Además, conéctense a MaxiVinil Radio, donde tenemos la mezcla perfecta. Ahí en la descripción todos los links para que se conecten. Vamos a ir a 1979 para escuchar un clásico de una banda que no habíamos tocado nunca en este canal y que se merecía un lugar hace mucho rato y me refiero a Earth, Wind & Fire. Y claro, a partir de la muerte de su fundador, Maurice White, ahora en febrero de este año, es que aparecieron aún más correos pidiendo a Earth, Wind & Fire. Y elegir una canción de la banda es complejo porque la lista de éxitos es tremenda, pero vamos a tocar esta canción que viene en este disco que se llama I Am y que tengo aquí en mis manos en esta edición gateful muy bonita. Así que vamos a escuchar hoy día After the Love is Gone, uno de los grandes éxitos de Earth, Wind & Fire. Una canción escrita por David Foster que había hecho esta canción para otro artista de la Motown que se llamaba J.P. Morgan. Sin embargo, el disco de J.P. Morgan solamente se lanzó en Japón, donde tuvo relativo éxito. En Estados Unidos salió, pero nunca nadie lo tomó en cuenta. Así que esta canción quedó para el mercado americano perdida en un disco por ahí. David Foster le tenía mucha fe a esta canción, así que se la mostró a algunos amigos en común con la gente de Earth, Wind & Fire, que le hicieron el link para que se la mostrara a Maurice White. Maurice White amó esta canción y decidió que Earth, Wind & Fire la iba a grabar. Un dato, esta canción David Foster también se la ofreció a Hall & Oates y ellos la rechazaron. Error. Se convirtió en uno de los grandes éxitos de la banda. Así que nuestro homenaje a Maurice White y a los fanáticos de Earth, Wind & Fire. Conéctense, suban el volumen HD que lo escucharán y lo verán mejor. Esto se llama After the Love is Gone. Es Earth, Wind & Fire aquí en Maxi Vinil. After the Love is Gone We were young and we knew in our eyes We're alive Deep inside we knew Our love was true For a while We paid no mind To the past We knew love would last Every night Something right Would invite us to begin the day Something happened along the way What used to be happy was sad Something happened along the way And yesterday was all we had And oh After the love is gone How could you leave me alone And my love is still around Oh After the love is gone What used to be right is wrong Can love is close to be found For a while For a while To love each other with awe We would ever need Love was strong for so long Never knew that what was wrong Oh baby It wasn't right We tried to find what we had Till the sadness was all we shared We were scared This affair would lead I love you too Something happened along the way Yesterday was all we had Something happened along the way Used to be happy is sad Something happened along the way Yesterday was all we had Yesterday was all we had Oh After the love is gone How could you leave me alone And make me stay around Oh After the love is gone Used to be right is wrong Can love that's lost be found Can love that's lost be found Oh After the love is gone Used to be right is wrong Can love that's lost be found Oh After the love is gone Used to be right is wrong Can love that's lost be found Can love that's lost be found After the love is gone Used to be right is wrong Can love that's lost be found Can love that's lost be found Oh Can love that's lost be found After the love is gone Used to be right is wrong Can love that's lost be found Can love that's lost be found Can love that's lost be found Used to be right is wrong Can love that's lost be found Can love that's lost be found Oh Can love that's lost be found Oh Yeah 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 Gracias por ver el video.